Y quizás cuando vemos eso nos sentimos frustrados también. Por eso hoy queremos decirles a cada uno de ustedes que en lo que vayan a hacer, en el estudio, en el trabajo, en el hogar, en lo que quieran que Dios les tenga cada uno de palabras que lo hagan con amor, lo hagan con responsabilidad, lo hagan con sentido de paz. Por eso ustedes se están llevando un pedazo de su institución y así mismo un pedazo de cada uno de sus procesos. Cada uno, con sus virtudes y efectos, tenemos en ustedes una buena. Y el mejor paso que nos da la vida es vernos a ustedes en sus procesos de Dios. Pues les deseamos que el corazón de su gente, que se quieran, que se quieran, que se valoren muy grandes derechos humanos y que den ejemplo en todas las sociedades.